Hola amigos, un saludo desde Hollywood. Les traigo un nuevo video desde el boulevard de la fama, Hollywood Boulevard. Este es el rótulo de Hollywood, como lo pueden ver. Y aquí estoy parado en la esquina de Hollywood Boulevard. Aquí están las estrellas, vean. Aquí hay a la estrella de Stanley Kramer, Gregory Peck. Aquí está. Tomas algo. Y así, así, así. Siguen, 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 vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!